Hola, yo soy Azul de Blue Coats y espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Bueno, como vieron en el título del video, el día de hoy voy a estar respondiendo algunas preguntas mientras decoro unas polcos, las polcos son polaroids básicamente, así es como les llaman la comunidad de K-Pop a estas polaroids de los idols y bueno, el día de hoy vamos a estar haciendo eso, así que acompáñenme. Aquí les estoy mostrando algunas de las polcos que ya he hecho y las preguntas las puse en mi Instagram, así que si no me siguen, les voy a dejar aquí abajito el link, ahí suelo hacer dinámicas de ese tipo, luego también decoramos polcos juntos, o sea, ustedes me ayudan a elegir de qué vamos a hacer la polco, cómo la voy a decorar y así, entonces síganme por allá para estar al tanto de las dinámicas. Y bueno, ahorita ya estoy escogiendo qué polaroids voy a ocupar para hacer las polcos, vaya, y pues estoy eligiendo varias, no voy a decorar todas, pero pues ya al final voy a decidir cuáles. Todas las polcos que tengo las he hecho en Canva, es una aplicación súper fácil de usar, además de que le puedes personalizar el fondo y todo eso. Si les gustaría un video acerca de eso, o sea, de cómo hago las polcos, me lo pueden dejar aquí en los comentarios. Bueno, ahora sí comencemos con la primera pregunta. Dice, ¿qué lugar nos recomiendas para comprar papelería que sea internacional? Yo les recomiendo dos lugares, que es Django Store de AliExpress y Stationary Pole. Obviamente ambos tienen pros y contras, pero la verdad es que pueden encontrar todo tipo de productos, la calidad es súper buena y, por ejemplo, el contra de Stationary Pole podría ser el costo del envío, que tal vez pueda subir un poco más. Y en el caso de Django es que a veces se tarda un poco más en llegar los productos. Entonces, ustedes pueden revisar las páginas y ver cuál les conviene más. ¿Cuál iPhone tienes? Yo tengo el iPhone 11. ¿Plumones que recomiendas para principiantes? Si están iniciando en el mundo del Bullet Journal, apuntes bonitos, lettering, les recomiendo los Crayola Super Tips porque tienen punta cónica y pueden hacer todo tipo de letras, incluyendo el lettering, y pues son de buen costo y buena calidad. Mis plumones favoritos son tres, los Crayola Super Tips, los Karin Markers y también los Tombow. ¿Cómo fue tu proceso de admisión a la UNAM? Si te refieres a la universidad, pues yo tenía derecho al pase reglamentado por parte de la preparatoria. Entonces, bueno, para entrar a la preparatoria hice el examen de Comipems y me quedé en una prepa de la UNAM. Y así fue como obtuve ese pase. Obviamente para ese pase después te piden requisitos como el promedio de la prepa, cuántos años cursaste la preparatoria, a qué instalación te quieres ir. Todo eso depende mucho como del promedio y de los años que cursaste. He ayudado para estar más organizada. Básicamente me organizo en mi bullet journal, en notas de mi celular, o sea, listas de lo que tengo que hacer. Y pues voy separando las cosas más importantes de la semana y todo eso. No me complico, no me estreso, simplemente hago como las tareas más importantes. Y las cosas que no sean de prioridad las termino haciendo en mis tiempos libres. Pero bueno, al final hago casi todo. ¿Alguna vez pensaste en dejar YouTube? Ni siquiera cuando me hackearon pensé en eso. Al contrario, yo estaba segura de que lo iba a recuperar. Y que en cuanto lo recuperara, pues iba a crear más contenido y comprometerme más con el canal. ¿Ya tienes libreta para el 2022? ¿Haras un setup? Y la respuesta es sí, ya la tengo. Y estoy muy emocionada de mostrarles esa planeación. ¿Cómo fue que conociste el K-pop? Bueno, les voy a resumir todo. Yo inicié con los K-Dramas en mayo del 2021 más o menos. Y estaba viendo True Beauty. Así que me llamó la atención el actor, que es Chao Nu. Y vi que él era integrante del grupo de Astro de K-pop. Y pues empecé a escuchar sus canciones y me gustaron mucho. Y ya así fue como conocí el K-pop. Después descubrí más grupos y todo eso. Pero sí, fue con ese actor. ¿Harías un video de Papelería Bonita Casera? Sí, ya está muy próximo ese video. Así que suscríbanse al canal. ¿Cuántos álbumes tienes? Hasta el momento tengo 12. ¿Cómo te empezó a gustar BTS? Les voy a resumir la historia. Básicamente fue por Chao Nu. Yo estaba viendo unas encuestas como el idol más guapo o algo así. Y él iba en segundo lugar. Entonces me dio curiosidad saber quién iba en primero. Era Jin de BTS. Y pues como yo no conocía a ninguno de BTS. Vi Dynamite. Ese fue el primer MV que vi de ellos. Y en primer lugar no me llamó la atención Jin. Porque yo no los conocía. Entonces era como de bueno, este se me hace guapo. Bueno, este también se me hace. O sea, como que estaba viendo quién era el de la encuesta. Y yo pensé que era Shuga al principio. Pero a Jin como que no lo topé la primera vez. Y bueno, ya estaneando el grupo y todo eso. Pues mi bias terminó siendo Jin. Y me empezó a gustar porque empecé a ver los MVs. O sea, vi como toda la producción que le meten a los videos. Parecen película. Mi video favorito es el de On. Y pues empecé a ver varios, varios, varios MVs. Me empezó a gustar su música. Y ya obviamente después como que empecé a ver lo de las letras y todo eso. Pero en principio fue como que me llamó la atención. No exactamente ellos, sino la música. Y creo que en un día me aprendí esos nombres. O sea, no sé, como que me obsesioné ese día. Y literalmente me obsesioné ya toda la semana con ellos. Y como que empecé a ver los Runs y todo eso. Y bueno, el resto es historia. ¿Qué grupos estaneas? Principalmente BTS. Y ya después mis otros tres favoritos son Tomorrow By Together en Hypen y Astro. ¿Has tour por tu K-Pop Journal? Y sí, sí lo haré. Solo que me faltan algunos sprites. Pero yo creo que a principios del otro año lo voy a hacer. ¿Qué te inspiró a hacer tu K-Pop Journal? Bueno, yo veía muchísimas imágenes en Pinterest del K-Pop Journal. Y antes, como no me gustaba el K-Pop, pues no le había sentido como hacer uno. Pero cuando me empezó a gustar, no me podía faltar mi K-Pop Journal. Y creo que ahorita es mi journal favorito. O sea, es lo que más disfruto hacer. Y bueno, estas son todas las preguntas que responderé en este video. Espero que les haya gustado muchísimo. La dinámica me encantó. La voy a hacer más seguido, la verdad. Y pues sí faltaron muchas preguntas. Pero en Instagram voy a estar dejando estas dinámicas para próximos videos. Espero que se hayan dado una idea de cómo pueden decorar sus polcos. Si les gustó, le pueden dar like. Pueden suscribirse al canal. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!